De Morelia te apoyamos. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2100 en la colonia Chapultepec Sur o llama al 340-5070. Secretaría de Desarrollo Económico. Michoacán trabaja. Grupo de Oro presenta Un papel importante es el órgano electoral. Hoy día han sido cuestionados muchos órganos electorales en otros estados ¿Qué va a pasar en Michoacán? Si podemos dar un panorama general en cuanto a este proceso electoral que ya se avecina. Muy bien, pues en efecto el órgano electoral, el Instituto Electoral Michoacán en este caso pues es uno de los actores principales dentro del proceso electoral nada menos quien organiza los comicios en los que han de participar los candidatos para ser electos en su momento gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos vamos a tener un proceso electoral muy interesante en este año 2011 un proceso que como dije se han de renovar, va a ser una renovación total de los cargos de elección popular que se eligen en el estado y pues vamos a iniciar el próximo día 17 de mayo el proceso electoral, viene este proceso para que tengamos finalmente una jornada comicial el día 13 de noviembre del 2011. ¿Cuáles serían las fechas importantes de este proceso? Bueno, nada menos el inicio del proceso, ya lo decía yo, el 17 de mayo es cuando inicia el proceso electoral, tenemos a partir de ahí un periodo en el que han de desarrollarse todos los procesos de selección interna de candidatos, de los diversos candidatos de todos los partidos políticos, posteriormente viene el periodo de registro de los candidatos y una etapa muy relevante en la que aquellos que sean registrados por los diferentes partidos políticos hagan sus propuestas ante la ciudadanía, es decir, vamos a tener campañas electorales de gobernador, los vamos a tener a partir del día 9, perdón, 31 de agosto al 9 de noviembre en el caso de la elección de gobernador, son 71 días en las que los candidatos estarán haciendo sus propuestas ante la opinión pública, ante la ciudadanía y vamos a tener también que la campaña de diputados de mayoría relativa y las campañas de integrantes a los ayuntamientos iniciarán el día 25 de septiembre y también hasta el 9 de noviembre, es decir, hasta tres días antes de la jornada electoral que lo será, como ya lo mencioné yo al principio, el día 13 de noviembre del año 2011 Muy bien, Paco, en esta etapa que aún vivimos, todavía no inicia el proceso electoral ¿Están muy cuestionadas las reglas? ¿Está muy cuestionado el órgano electoral? ¿Si hay renovación? ¿Si no hay renovación? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, yo creo, Toño, de que, y de eso seguramente la licenciada de Andral nos ilustrará mejor pero es evidente que en este momento tenemos una reforma electoral inconclusa una reforma electoral que lamentablemente no fue consumada como la opinión pública como la sociedad deseaba por un Congreso que no se pudo poner de acuerdo para sacar un producto totalmente de consenso o por lo menos de una mayoría representativa En ese sentido, licenciada, es conveniente que nos haga el favor de comentar desde su óptica, con la experiencia que tiene, no solamente de ser parte como referi de esta contienda sino también ya de haber presidido el Tribunal Electoral de Michoacán ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas y debilidades del Código Michoacano? ¿Cuáles son estas características que tiene la regla fundamental que va a regir el proceso? ¿Y cuáles cree que serían las reformas, las lagunas, las omisiones que habría que superar ya? ¿O por lo menos tener acuerdos fundamentales para que el proceso no sea motivo de discordia? ¿Para que los resultados sean respetados? ¿Cómo ve usted el escenario general en ese sentido, abogada? Bueno, haciendo un poquito el antecedente, en efecto, tenemos un código electoral que data del año 2007 que precisamente fue el que se aplicó para las elecciones anteriores En este caso, después de esta reforma que se hizo en Michoacán hubo reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ordenaron hacer modificaciones a las legislaciones electorales en ciertos temas concretos que, como bien lo decía Paco, no se hicieron en el Estado de Michoacán Ha transcurrido ya el plazo para que esto pueda realizarse y por lo tanto las reglas que van a estar aplicando en términos generales para el proceso electoral de este año 2011 van a ser las vigentes que son el código electoral que data de 2007 o las reformas que se hicieron en 2007 Señalar que sí hay ciertos temas que habrá que estar revisando y que esperamos que a través de acuerdos del Consejo General puedan estarse superando ciertas temáticas a las que obliga la Constitución General de la República ¿Cuáles entre ellas? Tenemos, por ejemplo, todo lo relativo a acceso a medios de comunicación por parte de los partidos políticos y de las propias instituciones electorales El Código Electoral de Michoacán establece aún que no hay posibilidades o que los partidos políticos pueden contratar tiempos en la radio y la televisión Nosotros a través de un acuerdo de Consejo General hemos determinado que ya que estas reglas queden de lado para que se aplique las reglas que establece la Constitución General de la República y la legislación federal en el tema Entonces esto afortunadamente puede ser superado que no tiene ninguna complejidad ya a partir de ahora Y por otro lado tenemos también alguna otra temática que tendrá que estarse revisando en el órgano electoral Algunas cuestiones relacionadas con la fiscalización a los recursos de los partidos políticos Hay otro tema que tendrá que analizarse con mucho cuidado y responsabilidad para ver hasta dónde es posible o no que el órgano electoral se pronuncie sobre la posibilidad del conteo de los votos cuando hay una diferencia menor entre un partido político y otro el 1% que se ha establecido a nivel federal o algún otro porcentaje Habrá que analizar si es posible que el órgano electoral resuelva sobre este tema Yo tengo mi duda sobre ello Pero bueno, temas como estos son temas que estarán resolviéndose en el Instituto Electoral de Michoacán que es probable también que pudieran en algún momento dado llegar a los tribunales que son finalmente quienes establecen las reglas que hay que seguirse Pero yo espero que aún con todo ello el proceso electoral de Michoacán se realice sin contratiempos y que por supuesto tengamos al final de él autoridades electas legítimamente y por supuesto de acuerdo a reglas constitucionales y legales Abogada, es un hecho, es una realidad que una de las preocupaciones fundamentales no solamente de michoacanos sino de todos los mexicanos es el del crimen organizado es este flagelo que estamos experimentando por doquier y que en el caso de los procesos electorales pues inevitablemente este fenómeno trata de meterse hasta donde puede ¿Cómo se va a blindar en los hechos el órgano electoral para taparle el paso a este fenómeno? Abogada, es un tema que a ustedes les preocupa ¿Qué están haciendo específicamente para ello, abogada? Sí, por supuesto que nos preocupa y por supuesto también ya nos ocupa hemos tenido algunas reuniones con las instancias de seguridad en el Estado y federales con el ánimo de ir reconociendo o que ellos conozcan las inquietudes del órgano electoral en este tema y cada uno de nosotros atendamos lo que nos corresponde dejar muy claro que la seguridad del Estado no le corresponde al Instituto Electoral de Michoacán pero sí es cierto que tenemos algunas cosas por hacer en la materia necesitamos por ejemplo asegurar que los órganos que las casillas se instalen necesitamos asegurar que o revisar que quienes son registrados por los partidos políticos al menos no tengan antecedentes penales o alguna referencia en torno a esta cuestión y nos toca también fiscalizar los recursos que ingresan a los partidos políticos una temática difícil hasta cierto punto porque como sabemos tenemos los recursos que ingresan o la fiscalización que hace el Instituto Electoral es una fiscalización que en principio se realiza a partir de informes que presentan los propios partidos políticos a partir de los ingresos que llegan a sus cuentas de los propios partidos políticos a los que podemos acceder y conocer sin embargo difícil conocer de repente si ingresa un recurso que no se ha registrado en una cuenta entonces sí estamos valorando el establecer algunos acuerdos en conjunto con los partidos políticos para tratar de generar condiciones que hasta cierto punto nos permitan cierta transparencia y claridad pero bueno esto es algo que se tendrá que estar discutiendo en estos próximos días Toño y Toño si todo sigue como hasta hoy que según las encuestas los tres principales partidos políticos pues estarán ganando por una nariz la elección de gobernador pues se supone que va a estar muy caldeado el escenario Toño va a ser muy caliente y en este punto que abordábamos la delincuencia organizada pues obviamente va a estar o se pretende que se infiltre en otros estados ya lo hemos visto ¿Ya recibieron ustedes algún tipo de capacitación? ¿Se ha capacitado al personal? ¿Cómo es que se va a abordar esta temática? Desde ello que hemos tenido ya algunas reuniones y en este caso lo que estamos tratando de generar es el apoyo de las instituciones que lo hemos tenido en otros procesos por supuesto de las instituciones de seguridad pública para estar blindando todo lo que es el proceso electoral y pues en este caso insistir mucho en que nosotros que debemos cuidar que se instalen las casillas debemos cuidar que las boletas se cuiden y se resguarden también porque si ustedes acordaran tuvimos un evento en el año 2007 de la quema de algunas boletas en Zamora entonces son cosas que tenemos como experiencia que hay que cuidar también y pues las partes importantes también que yo refería con anticipación Paco, en este tema también pues es importante preguntar hoy el tema es que va a pasar con los consejeros electorales y con la propia presidenta porque están siendo impugnados por los partidos políticos están siendo impugnados por algunos diputados no hay acuerdo en este tema, no hay una regla electoral actualmente entonces esta situación también está trayendo cierta incertidumbre al proceso electoral que es naciente Sí, efectivamente Toño, es una asignatura que inevitablemente pues deja a la gente en un estado de dudas no sabe qué está pasando el mensaje que yo en lo personal como ciudadano veo es que si los propios diputados que son los responsables de definir la conformación del órgano electoral no se ponen de acuerdo en algo tan fundamental entonces cómo vamos a poder regular a quienes van a participar en la contienda en ese sentido, abogada, usted en lo personal está preparada para continuar al frente del IEM está preparada también para no continuar que sería desde su punto de vista la salida salomónica a este diferendo que es muy ubicable, que es por un lado el PRD y el gobierno de Michoacán y por el otro lado el PRI y el PAN el gobierno y PRD al parecer quieren que se renueve el órgano electoral y el PRI y el PAN estarían porque ustedes continúen ¿Cuál es su reflexión, abogada? usted no puede estar al margen de ello porque inevitablemente es parte de esta discusión ¿Cuál sería su valoración, abogada? Bueno, yo lo que tengo que decir es que aquí lo importante es la institución electoral y el trabajo de la institución electoral independientemente de las personas y que estando al frente de nosotros o estando al frente de quienes deban llegar a sustituirnos el trabajo debe continuar y debe hacerse nosotros lo que quiero mencionar es que hemos estado trabajando muy puntualmente en todo lo que se puede hacer previo al inicio de un proceso electoral y lo que se debe hacer previo al inicio de un proceso electoral y todo esto sin pensar en que nos vayamos o nos quedemos estamos preparados tanto para hacer el trabajo porque tenemos la experiencia para ello pero también estamos preparados para dejar una institución con un trabajo avanzado para que a quien llegue no le cueste trabajo también continuar con la organización del proceso entonces desde este punto de vista yo he fijado mi posición señalando que lo que el Congreso determina es lo que debemos nosotros responsablemente cumplir porque es en el Congreso del Estado en donde debe determinarse si se hace la renovación o si se continúa en el cargo por un periodo de mediano o corto plazo por parte de los consejeros electorales entonces algo que se hay que dejar con la tranquilidad a la ciudadanía es de que quienes estamos integrando actualmente el órgano electoral estamos trabajando y lo haremos hasta el último día en que nos corresponda hacerlo y así lo determina el Congreso Abogada, hablando de tranquilidad ¿Usted está tranquila por lo que ha hecho? ¿Usted cree que ha hecho bien su papel? ¿Cree que no se ha cargado para uno, para otro partido? ¿Para uno, otro prospecto? ¿Usted cree que ha cumplido escrupulosamente con lo que establece el ordenamiento legal? ¿Cómo se siente? Yo no solo lo creo, yo estoy segura de que esto ha sido así y además decir que me siento muy satisfecha del trabajo que hemos realizado hemos hecho un trabajo importante en la organización de un proceso electoral en general que fue en el año 2007 en donde las actuales autoridades están en funciones y que hubo muy pocas impugnaciones en relación con la organización del proceso electoral tuvimos un proceso electoral extraordinario en Yurecuaro que también salió sin ningún problema en cuanto a su organización y resultados y por supuesto hemos tenido una actividad muy intensa interproceso hemos hecho trabajos muy importantes de capacitación electoral hemos hecho trabajos muy importantes en relación con educación cívica participación ciudadana y hemos hecho un trabajo editorial también muy relevante y estamos trabajando, insisto, en la organización del siguiente proceso electoral así que con toda seguridad, tranquilidad y con mucha satisfacción puedo decir que este Consejo General ha cumplido con su trabajo ¡Gracias! ¡Gracias!